Te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace, Ace De todo corazón les deseo feliz navidad A la bachadera Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy en Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almohada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perder razón Hoy yo tengo un nuevo amor, lo ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Como cantaba WAM, you better give it to someone special Rodrigo Ace, conmigo la producción T-Top Y a la guitarra, el maestro Mr. J, dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Y a la guitarra, el maestro Dr. J, dale mano Dejo por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Marri ¡S um posturir, mejor lo regalo a otra vez! Chau y enüte! Gracias por ver el video